Buenas noches a todos, soy Martirio de Dios y hoy estamos en el episodio número 8 de Relax Time, ya sabéis, Minecraft 172 con las texturas estas llamadas DocuCraft, lo digo aquí porque mucha gente me lo pregunta que texturas son esas que son chulas, la verdad es que yo las vi, me gustaron mucho, quizás sean de las que a mi personalmente más me gustan de las que he visto, tampoco es que mire muchos 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 vídeos de Minecraft, pero me parece que es un buen pack de texturas, ya no recuerdo exactamente si dejé por aquí yarrito haciéndose, que lo suyo ya sería hacerse cosas en condiciones, como un casco, armadura, ese tipo de cosas, pues ya veis que yo torpe soy un rato, no sé que hice con la madera tampoco, a ver, aquí tengo algunos esquejes, o sea, que voy a plantar aquí enfrente de casa porque va a ser lo mejor, y esta semana la verdad es que tengo bastantes cosas que contar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que hay por aquí, mmm, esto, restos de señores que han fallecido, eh, creo, creo que he cogido, ¿no? las, bueno, hay un señor atacándome, pero ¿por qué? ¿qué te he dicho yo? ¿dónde está? ahora, ¿por qué hacen? pero ¿qué hacen? va a matar, ¿verdad? bueno, menos mal que ha pasado lo que tenía que pasar, que era que, no entiendo nada, ¿vale? entonces, la verdad es que esta semana ha sido bastante interesante una araña ahí, tiesa, no sé si... un ojo de araña, bueno, voy por aquí, voy a seguir cogiendo estas cositas, y una de ellas es que pensé que había tenido algún problema con Machinima, porque de pronto me había desaparecido el tema de la monetización, y resulta que no era exactamente eso lo que había pasado, lo que había pasado inútil de mí, es que, claro, yo tengo, tengo un par de ordenadores, y por lo visto, el tema de la monetización, por alguna extraña razón, solo aparece en uno de ellos cosa que no entiendo muy bien por qué, en el otro, ¿no? entonces, bueno, en principio no lo he perdido, y ahí, ahí sigue, digamos que sigo con la misma arruina que siempre también deciros, que le estoy dando más caña al tema del blog, me parece, nada más, creo que me va a quedar como ahí, me va a quedar como recuerdo, y lo usaré para más cosas más adelante, ahora de momento, ¿no? y sí, voy a ir a cortar un poquito de madera, más, porque me va a hacer falta para más cosas, y algún día tendré que hacer una casa en condiciones fuera de ese agujero, y también tendría que ir a por diamante, que no tengo ni idea donde le eches esta el diamante, voy a aplicar también por aquí vale, 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 vale en principio eso, entonces no es que hubiese ningún problema simplemente, pues que, por alguna razón, o YouTube, o Machinima solo permite, o es lo que me parece a mí, que aparezca el tema de la monetización en un equipo entonces accedes desde otro a tu perfil de YouTube y no te aparece esa información es como que no está no sé por qué razón es eso a lo mejor es una chorrada, es de caché, tampoco me he puesto a investigar mucho, a lo mejor es la caché del navegador que almacena ese tipo de cosas a veces, pero no lo tengo muy claro luego otra cosa también que quiero contaros esta semana, es la semana del juego de South Park ya sabéis, el palo del destino no me acuerdo cómo se llama ya lo habréis visto todos que por todos los sitios están venga, un montón de gente a subirlo yo ya he elegido a la persona con la que voy a ver eso que es Pato GPH que desde aquí le envío un sensual saludo que ya sabe que le aprecio bastante lo que le veo poco últimamente bueno, hace ya bastante desde Navidad bueno, desde Diciembre o así apenas he hablado con él pero lo voy a ver con él y os cuento esto no por nada en concreto pero me pareció curioso que Alex el Capo que ya lo conoceréis mucho hizo un directo de 4 horas que no ha llegado a ver porque entiendo que lo que ha hecho es directamente subir el pasarse el juego completo no sé si en 4 horas le habrá dado tiempo pero ya ha crecido como crece no esto, esto de lo de los huesos esto funciona o hay que hacerle no, esto hay que hacer polvo, ¿no? con ellos a ver vamos a ver si soy capaz hola a ver a ver no sé, no sé si era así y si yo cojo los huesitos bueno, con un hueso no hago nada sí bone bone meal se pone que esto es lo que hace crecer los árboles a lo mejor estoy equivocado creo que se está ya oscureciendo voy a darme prisa a ver no, ¿no? no por lo visto tururú lo he flipado yo yo pensé que era para los árboles también algo ha hecho pero no creo que sea para que crezca más rápido en fin no pasa nada lo que voy a hacer es voy a mirar a ver cuánto hierrazo cuánto hemos hecho solo 5 de hierro con lo cual no da para mucho ¿verdad? tengo una espada de hierro que está bien me debería hacer sí, me voy a hacer lo que es un pico de hierro para poder seguir picando luego porque ya sé lo que va a pasar y también debería hacerme el pico vamos a ver ahí tenemos el pico que está muy bien tengo más esquejes de estos que no sé si los puedo no los puedo juntar esto no sé si lo puedo echar ahí pero bueno yo lo tiro así vuelvo a casa por navidad y voy a intentar dormir no sé si iría de noche a ver ¿puedo? no todavía todavía no se puede no me voy a ir a la mina así ¿no? a pecho descubierto no sé qué hacer vamos a intentar voy a plantar más árboles a ver tres virge sampling no sé qué es vale ah es del blanco vale vale vamos por aquí hay que reforestar si no luego no habrá más que problemas este ahí mismo no sé si crecerá ahí necesitará más tierra me imagino y otro aquí así todo cerquita y me pareció curioso eso que este hombre subiera todo el vídeo completo cosa que me parece como un poco o sea todo el juego no lo he visto no sé si ha subido el juego completo no sé si en cuatro horas uno se puede pasar yo creo que él sí que tiene no podemos decir lo contrario el tío es bueno jugando desmañoso esto es un campo chulísimo y yo me estoy muriendo pero como le iba a hablar no me quiero no me quiero tengo que buscar algo que llevarme a la boca vamos a ver si puedo aquí no sé si tengo algo allí vamos a ir antes de liarnos a hacer el gañán y eso entonces yo ya os dije que paso no quiero eso o sea voy a verlo con otra persona dejé los youtubers grandes para otras ocasiones ya no quiero saber nada nada de ellos tengo ahí la tinta tengo un montón de porquería no sé qué hacer me haría falta hacerme otro un cofre más grande o algo así que no sé ni cómo se hace a ver el cofre grande esto es tengo aquí tenía un montón de madera yo es que soy un inútil a ver esto es así no hay que procesarla no sé cómo se hace no esto es para poner dos esto es para poner tres y no sé cómo se hace para quitarlo todo que seguro que se puede una atacada pero yo no soy capaz y eso entonces yo lo veré con pato que seguro que me voy a rir también un montón con él que está como una puñetera cabra y no entiendo muy bien por qué razón este Alex ha subido lo va a subir entero o sea me parece no sé si es ansia no sé si no sé no sé no creo que sea eso la verdad pero me da que pensar sí bien esto es así algo que se hace vamos a ver vamos a poner todas estas cositas esto yo creo que había no me acuerdo cómo era creo que se podía de alguna manera con un clic hacer que se metiera todo allí pero yo ah vale con el shift vale vamos a meter todo esto que realmente no tengo ahí más cual tengo un montón de cosas voy a quitar todo primero ahí y ahora ya me apañaré a ver qué hago vamos a meter la 6 esto también tengo 51 y yo ahí a coger como un gañán vale tengo pollico que voy a vale tengo pollico que como no lo ponga en mi inventario va a ser que no vale así si no me equivoco vale bien para llevar comida entonces no no tengo muy claro qué pasó esta semana también el tema de la promoción que ya os he dicho desde el principio que empecé en enero que sabía que iba a ir para abajo y efectivamente pues la gente no me pide promoción sí que repasaré los canales que ya promocioné voy a coger cosas de estas actores mientras no me se han dicho gente empezaré desde el principio a ver vale vale no sé para qué sirve imagino que será para teñir y cosas de esas me voy ya la cosa se va a poner fea no quiero saber nada y entonces eso no no tengo muy claro qué pasa bueno el problema creo que será mío la gente claro la gente quiere promoción repite la gente que ya ha promocionado quiere más promoción y no puede ser entonces lo que voy a hacer para pasar por todo el mundo cogeré la lista que ya sabéis que tengo de gente promocionada y los promocionados del albor de los tipos y los volveré bueno no a promocionar sino que haré una especie de repaso iré pasando por los por los canales ver que como han evolucionado sin extenderme mucho y bueno al menos echaremos un rato y yo creo que puede ser bastante interesante no sé si habrá gente que a lo mejor también quiera entrar y contar alguna cosilla ya veremos a ver cómo lo cómo lo hago en un momento en un momento voy a comer mando experiencia por alguna cosa no tengo ni idea a ver vale no es el 3 vale si estoy ahí estoy vale ahí ahora ya estoy a tope y puedo dormir vamos a echar un sueñecito reparador y bueno ya estamos aquí otra vez joder ven aquí ¿quién más hay? me respawneé a un montón de gente fuera tendría que hacer voy a intentar buscar comida va a ser un mira me voy a perder a ver vamos a vamos a hacer una cosa voy a almacenar a ver dónde leches estoy 221 a ver 221 224 sí 21 221 vale o sea mi casa está 221 242 221 242 no creo que me acuerde pero bueno lo vamos a intentar 221 242 vamos a ir por aquí ir un poco para allá a ver si encuentro algo que darme la boca o un pollito vale vale no está mal las margaritas para hacer infusiones que de hecho la tengo la mía aquí vamos a ver vamos 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 a ver qué hay por aquí aquí nunca hay nada lo que no he visto ni hay vaca ni vamos a ir por aquí arriba un poco eh pollito me vacila el pollito vale venga ¿dónde estás? ah mira lo siento eh nene pero macho es la necesidad no no es nada personal huillo oh esto está plagado vale 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 muy bien plumas el polluelo mira aquí hay más vamos a ir a por vale sin acritud y creo que los huevos ¿no? en principio se pueden no hay no hay pollito ahí aquí no sé si hay algo comestible bueno en fin voy a buscar más porque sin colitas tampoco da para mucho hola hola guapo me trolea aquí me trolea hasta el tato entonces eso entonces la promoción va a ser voy a promocionar gente que he conocido esta semana como he hecho en otras ocasiones que hay lava y aquí hay material aquí hay tema hay pollos aquí hay tema aquí hay tema hay hierro bueno vale es que este es el sitio de picar ya me dijeron que tendría que ir a estos sitios que son los sitios de picar y dejarme chorradas de intentar buscar por donde no es vamos a picar cargancito experiencia ya tengo 8 de experiencia yo creo que hace ya desde hace ya bastantes capítulos que no joder tío qué puntería tiene amigo bueno hay que irse no estoy preparado no estoy preparado para esto me voy amigo un placer pasamos de todo y lo voy a dejar por aquí un ratito más os he contado algunas cosillas 15 minutitos llevamos más o menos aproximadamente esto no sé dónde estaba vamos a ver 500 por 124 500 más o menos ahora tengo que ir a 200 ya no sé para dónde era ya estoy perdido no espérate no no por aquí no es no 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 me ha petado no sé dónde estoy vale F3 le doy ahí a salvar a ver por aquí va a ser que no por aquí tampoco vamos a ir por aquí a ver 400 o sea hay que ir por aquí vale a ver si me acuerdo voy a intentar llegar a casa sin más que ya será bastante eran 200 bueno más o menos 220 por 220 bueno me voy a perder como está mandado a ver vale perdón 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 bueno por aquí no es mi casa ni pala no no sé bueno vamos a probar bueno no 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 kedja